Al concluir sus actividades públicas anuales, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que 2017 fue para México un año mejor de lo esperado, pues se logró mantener el barco a flote, generar empleo y crecimiento económico. En breves comentarios a la prensa tras presidir la ceremonia por el 202 aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón, el mandatario dijo que cierra 2017 contento y esperanzado de que venga para el país un gran año 2018. Creo que a final de cuentas concluye un año que fue mejor de lo que pintaba a inicio de este año, creo que logramos mantener el barco a flote, bien, generando empleo, creciendo económicamente y ahora, a enfrentar los retos del próximo año, espero que a México le depare un futuro muy exitoso, muy promisorio y de mucha esperanza, indicó. En un breve saludo a los periodistas que cubre cotidianamente sus actividades, el jefe del Ejecutivo Federal subrayó que el último año de su administración será de mucho trabajo, muy intenso, muy apasionado y muy entregado para cerrar bien y cerrar con broche de oro. Felicitó a los mexicanos con motivo de las fiestas de fin de año y la Navidad punto comillas que sea espacio de recargar pilas, un espacio de convivencia, de armonía con sus familias, con sus seres queridos y que a todo México depare 2018 grandes éxitos, prosperidad y la realización y concreción de los proyectos que cada mexicano tenga, dijo. El pasado 23 de noviembre, el portal de Noticias F, publicó que el 26% de los mexicanos aprueba la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, cuatro puntos porcentuales más respecto de agosto, pero todavía un dato negativo y muy lejos de los resultados del inicio de mandato, reveló hoy una encuesta de consulta Mitofsky. El sondeo, correspondiente al trimestre número 20 del mandato de Enrique Peña Nieto, 2012-2018, y publicado por el diario El Economista, refleja también que la desaprobación pasó de 73 en agosto a 71% en los últimos tres meses, marcados por los terremotos de septiembre que dejaron 471 muertos. Peña Nieto arrancó su mandato en diciembre de 2012 con una aprobación de 54% y una desaprobación de 35%. Si bien fue perdiendo popularidad durante el primer año, no fue hasta febrero de 2014 en que por primera vez hubo más mexicanos en desacuerdo con su gestión que favorable a ella. En el primer trimestre de este 2017 el mandatario llegó a su peor cota 77% de desaprobación, coincidiendo con una marcada subida de precios de las gasolinas que fue muy impopular y llevó a manifestaciones y altercados en buena parte del país. Gracias por ver el video.